Hola, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia y espero que al final, pues eso, penséis que ha valido la pena venir aquí y a ver qué contamos entre todos. Bueno, un poco el tema de esta presentación es, bueno, hoy se inaugura una nueva visión sobre la obra de Julio González, que luego podremos visitar juntos, y entonces era un poco también para explicaros cuatro ideas un poco sobre la obra de Julio González y la importancia de la escultura también en la colección del museo. Bueno, en esta celebración de la obra de Julio González, que viene impulsada por el compromiso adquirido por el IBAM de proyectarse hacia el futuro y para cumplir este objetivo, pues ninguna compañía mejor que la de Julio González. Figura emblemática en nuestra colección, que está en los orígenes y trayectoria de este centro, como algunos ya conoceréis, desde aquella primera entrega que fue la muestra de la lonja cuando se presentaron los fondos antes de abrirse el museo, a mediados de los años 80. Como decía, en esta proyección hacia el futuro, ninguna guía mejor que el legado de Julio González, un artista que supo construir un discurso estético con las ideas más avanzadas de su época, sin perder de vista la carga expresiva que todo lenguaje plástico debe incorporar. Su estela, su ejemplo, sigue orientando la reflexión necesaria sobre la creación artística, que producto de un momento histórico determinado debe saber reflejar la deriva de la existencia humana. Y en esta proyección hacia nuevos horizontes nos adentramos, a través del ejemplo de Julio González, en uno de los formatos estéticos que más han hecho por cambiar nuestra percepción del hecho creativo como es la escultura, que hace ahora más de un siglo desarrolló expresiones diferentes de la forma, el espacio, el lugar y el volumen. La escultura ha conseguido transformar nuestro comportamiento frente al espacio y educado nuestra mirada hasta hacernos reconocer nuevas realidades. Con los nuevos formatos escultóricos aparece un vocabulario formal fruto de la libertad alcanzada por los artistas y de la invención de signos que propiciaron las vanguardias, como pudimos comprobar en la pasada presentación de los fondos del IVAM, titulada Construyendo nuevos mundos, que fue la primera presentación de los fondos de la nueva dirección. Os he puesto unos ejemplos de las vanguardias históricas, con obras de Cursuites, de Hannah Hock, también los primeros objetos de Picasso. Estas nuevas actitudes superan los conceptos tradicionales de la escultura y privilegian todo tipo de materiales, hasta llegar al opuesto, a la inmaterialidad de algunas de las propuestas que sugieren más que enfatizan. Aquí tenemos dos obras de Tatlin y de Gabo, donde vemos ese concepto que hablábamos un poco de la desmaterialización de los objetos, cómo se van descomponiendo en formas abstractas. La escultura moderna nos emplaza de esta manera a una experiencia real, a una percepción propia y personal que debemos descubrir de manera activa y participativa. Como veis, todas estas obras lo que plantean es esa propuesta de descubrimiento, de análisis, de composición de esos elementos extraños hasta ese momento. Esta experiencia de la nueva escultura es una ruptura de las categorías formales y en un primer momento son los mismos artistas pintores, como Miró, Matisse o Picasso, los que la propagan en su afán por romper las barreras académicas establecidas. Esta diversidad sin precedentes de la escultura se prolongará durante todo el siglo pasado y ya es una de las señas de identidad de cualquier propuesta espacial, como podemos ver en determinados ejemplos de intervenciones o de construcciones en el paisaje. El desarrollo del carácter autónomo de la escultura provoca un tránsito del modo perceptivo al conceptual. La apariencia exterior se justifica y se apoya en nuestra capacidad de sorpresa e interpretación para llegar al mundo de las ideas y sus esencias espirituales. Lo que trasciende de todo este proceso creativo es la mutación del monumento anteriormente político-religioso en una propuesta escultórica que recoge las prioridades y objetivos de las artes plásticas contemporáneas, que es renovar continuamente la mirada, nuestra capacidad de visión. Las ideas se expanden y la visión interior se activa con formas y técnicas que nos interrogan, nos inquietan y al mismo tiempo nos desconciertan. El artista buscará sus fuentes de inspiración en otras esferas del pensamiento para concebir su trabajo y esto hace que las lecturas y significados se multipliquen. Sin modelos preconcebidos, la escultura se vincula a un estado emocional inducido por las formas fluctuantes y ambiguas. Respecto a la técnica, podemos decir que se tiende progresivamente hacia el ensamblaje, que facilita la espontaneidad en la utilización de fragmentos que formulan una realidad en perpetua renovación. Estas ideas nuevas constructivas se nutren de la dialéctica entre los sistemas de conocimiento racional e irracional, que juegan con las categorías de lo orgánico y lo inorgánico. Esta forma de pensamiento no se detiene en esa dicotomía y puede inspirarse en conceptos abstractos o en formas naturales o del ingeniero colectivo. Esta diversidad de enfoques convierte cualquier elemento estático en cambiante, y los significados se suceden en función de las aspiraciones y expectativas de cada momento. Este paso del arte de la percepción a un arte de la conceptualización, de la apariencia externa a la estructura interna de una configuración espacial compleja, requiere una renovación del objeto que adopta formas múltiples. La definición radical de las nociones, métodos y objetos de la escultura concede libertad de interpretación absoluta y significado a los mecanismos conceptuales de la abstracción. Traduce la relatividad extrema y la incertidumbre fundamental de una visión moderna del mundo, a partir de frágiles construcciones que delimitan y definen el espacio, para hablarnos de la poesía de lo cotidiano. En este orden de prioridades, Julio González aspira a definir un modo de expresión propio a partir del trabajo del metal con toda su variedad de registros, desde las superficies más rugosas y expresivas a las más pulidas y delicadas. Como veremos, su sintaxis y su iconografía sumamente personales definen un nivel en la ejecución solamente al alcance de artistas con un dominio sobresaliente del oficio. Su síntesis de la figuración y de las claves de la abstracción es ejemplar y elimina cualquier jerarquía en la visión de sus obras, consiguiendo que el espectador asimile el carácter fugaz de la percepción que se transforma en cada movimiento. Esta es una foto de los fondos de la biblioteca donde vemos a Julio González en la forja y ya podéis ver un poco la forma de trabajo tan rudimentaria con muy pocos medios y cómo trabajaba también con esos materiales hasta ese momento también desconocidos en la escultura. Para situarnos y poder analizar el papel de Julio González en la historia del arte y su aportación personal no hay que olvidar su formación en el oficio del trabajo del metal en el taller de su padre Concordio. Todo eso también son fotos del archivo de la biblioteca haciendo documentación del IBAM. Entonces aquí tenemos la foto de Concordio y de la madre de Julio González. Con 15 años, Julio González aprende a repujar, cortar y forjar junto a su hermano Joan, realizando objetos decorativos según el gusto modernista de la época en Barcelona donde el arte total de Gaudí sería la expresión más reconocible de esta escuela. Como complemento a este aprendizaje asiste a los cursos de la Escuela de Bellas Artes y del Cercle Artístico de Saint-Ju participando en los grupos modernistas y simbolistas que se reunían en el Café de los Cuatre Gats. Allí Joan y Julio González van depurando su estilo y buscando una expresión más libre y original. Fotos de la Barcelona de esa época. De esta manera podemos ver cómo Julio González tuvo que nadar contra corriente porque su dominio del trabajo del metal para hacer objetos valorados por el gusto de la época no aconsejaba el cambio de paradigma creativo. No había necesidad de inventar motivos originales sino conformarse con repetir y copiar el repertorio existente. Flores, hojas y otras formas de naturaleza de las cuales tenemos ejemplos en la colección del IBAM pero que hemos decidido en la presentación actual pues dejarlos fuera porque ya se habían presentado en otras muestras. Si bien es cierto que en esta faceta artesanal Julio González alcanzó una destreza de un gran refinamiento que lo convirtió en un reconocido maestro con un grupo de seguidores que lo visitaban en el taller este camino, como hemos dicho, se mostraba poco recomendable para alcanzar nuevos logros. Los rastros biográficos de Julio González no proliferan y se centran en los recuerdos de su hija Roberta sus amigos artistas y los familiares de estos. Parte de esta correspondencia de su hija está también en los fondos de la biblioteca y es lo que nos ha permitido un poco reconstruir la red de amistades de Julio González. Como os decía, ha reducido la correspondencia de documentación y este material tampoco permite acercarse a lo que es el fundamento intelectual del trabajo de Julio González excepto, aquí hay que destacar, por ejemplo, que tenemos en el centro de documentación el original de Julio González sobre Picasso y las catedrales que jamás se publicó, luego aparece ya en Calías y que realmente está considerado ya por todos los historiadores es más, una declaración de principios del propio Julio González sobre su trabajo que un análisis de la obra de Picasso. En los años 20 y 30 vemos a Julio González participar en las manifestaciones de la vanguardia parisina aunque siempre mantuvo una posición discreta y sin managrariarse de ello. Aunque sus trabajos y exposiciones ocupan las páginas de las revistas de la época como Calles d'Art sus obras parecen desvanecerse al lado de las de Picasso, Averdo Giacometti, Marcens o Dalí. Sin embargo, en el momento de su muerte en 1942, con 66 años sus esculturas de hierro ya habían cimentado las bases del arte contemporáneo. Este rumor callado se rompe con la celebración del Museo Nacional de Arte Moderno de París que le consagró una importante retrospectiva en 1952 que supuso el reconocimiento de sus aportaciones al arte moderno y su papel fundador de la escultura contemporánea en hierro gracias a su dominio de la forja y la soldadura. Su primer contacto con París auténtica meca del arte como todos conocéis en esta época se produce en 1899 cuando se establece en esta ciudad para desarrollarse como artista como otros tantos autores. Su familia se reúne con él al año siguiente después de vender el taller familiar de Barcelona y todos los miembros del grupo familiar contribuyen al sustento económico. Julio González, por ejemplo, se dedica a la venta de antigüedades que recibe desde Barcelona y ofrece a una clientela parisina mientras que en el pequeño comercio del Boulevard Raspail se exhiben los bordados de las hermanas de Julio González. La actividad social de Julio González se centra como os he dicho en este círculo de artistas catalanes y españoles más que en frecuentar los bares de moda. Se encuentra con Picasso con Manolo con Pablo Gargallo con Joaquín Torres García algunos de estos ya había tenido un trato durante la época de Barcelona. Con Torres García lo vemos compartir determinados proyectos expositivos. El pintor italiano Alberto Mañelli y el escultor Brancusi pertenecen también a su entorno artístico. Sin embargo, la repentina muerte de su hermano Joan en 1908 provoca su aislamiento voluntario en el taller recibiendo solamente a Picasso y a Brancusi. Este retiro se prolonga durante 15 años y en su obra percibimos también esta crisis creativa. Aquí vemos correspondencia de Joan con Julio González. Durante este periodo parisino Julio González no ofrece como hemos visto ya muestras de un talento creador propio porque su trabajo en las artes decorativas le granjean un poco o le permiten tener ya una cierta fama entre otros artistas que le piden consejo para sus encargos. Este cruce de sensibilidades entre el aprendizaje de una técnica y el espíritu de la creación será un fenómeno catalizador que en el caso del diálogo de Julio González con Picasso va a producir una metamorfosis fundamental que convierte a Julio González en un referente indiscutible en la escultura de hierro. La forja del metal no le interesaba únicamente en razón de la formación que había recibido sino que respondía a la convicción de devolver este material al terreno de la creación. En los años 20 lo vemos luchar con planchas repujadas que podemos calificar de esculturas de pintores hasta su dedicación casi plena al trabajo con el hierro. Aquí tenemos más fotos de Julio González y invitaciones de las exposiciones que realizó ya en París en Bruselas. Uno de los primeros en pedir consejo a Julio González fue Pablo Gargallo instalado en París en 1923 y que a partir de su bagaje modernista ejecutó en metal sus esculturas más relevantes. Las figuras de Gargallo mantienen un aspecto ornamental que prioriza un tratamiento más convencional. González le descubre las posibilidades de la soldadura autógena crucial en la obra de Julio González y Gargallo le anima a dedicarse por completo a la escultura. La forma de trabajar de Julio González se irá decantando más bien por el juego de planos. Sin embargo, tanto Gargallo como González incorporan el recurso del vacío que se activa como parte integrante del discurso escultórico. Si este recurso ya lo encontramos en las primeras esculturas cubistas de González será cada vez más evidente y con una intención más narrativa en el desarrollo de las obras posteriores de Julio González. Aquí tenemos una imagen de las primeras que decíamos antes de París del 52 que fue un poco una de las primeras muestras que recupera el trabajo de Julio González. El hierro en las manos de Julio González mantiene su aspecto austero para proyectar con toda su fuerza la modernidad de la ejecución en su aspecto tridimensional hasta irrumpir con una definición y una intención extraordinarias. Cuando rodeamos las esculturas de Julio González vemos cómo las proyectivas se multiplican y nos atrapan más allá de cualquier intención descriptiva. La escultura genera de esta manera su propia realidad. En la primavera de 1928 en el instante en que se inicia la colaboración con Picasso ya intuimos que Julio González pone sus conocimientos artesanales al servicio de la creación de la escultura en hierro. Los trabajos que había realizado durante sus años de colaboración con Picasso se transforman en relieves repujados o ensamblados con láminas recortadas que contrastan entre ellas. Es evidente el impulso que aporta al desarrollo de González las investigaciones que lleva a cabo con Picasso en esta época. La vida del artista da un giro radical. Los descubrimientos formales y plásticos producidos en este encuentro provocan en Julio González la renuncia a los motivos tradicionales y se lanza a formular los conceptos de la escultura moderna y su múltipla interpretación y significados. En este periodo de 1928 a 1931 González instruye a Picasso en la ejecución de seis esculturas en metal que este último había preparado a partir de diversas ideas. Este episodio de la colaboración ha sido ampliamente estudiado y el primer resultado de este encuentro fue la pequeña cabeza de Picasso de 1928 que se encuentra ahora en el Museo Picasso de París donde encontramos determinados planteamientos adaptados por González en una escultura suya el beso que está en el Museo de Stuttgart. González reinterpreta y personaliza determinadas propuestas picasianas. En este tema del beso González enriquece este cruce de planos con elementos constructivos y estructurales. Desde sus inicios en el trabajo del metal de Julio González la improvisación tendrá un papel importante en su acercamiento al concepto de espacio. Para él la escultura no está preconcebida sus temas son recurrentes pero los resultados presentan una factura libre fruto de su técnica del dibujo en el espacio. Otra de las fases de esta colaboración viene marcada por las obras construidas con varillas de metal que aparecen en el homenaje a Guillermo Apolliner que le encargaron a Picasso y en algunas de las esculturas de Julio González de los años 30. El historiador Ben Espich apunta que quizás incluso algunas de las maquetas de varilla de metal que aquí tenemos una de ellas quizás fueron realizadas por el mismo González a petición de Picasso. Esta colaboración todavía daría nuevos frutos como la célebre mujer en el jardín picasiana que tenemos aquí también en la derecha que se encuentra en el Museo Picasso de París la mujer en el jardín. Como todos los trabajos anteriores está construida con piezas de metal y otros objetos metálicos encontrados reunidos por la técnica de la soldadura. Para Picasso esto no era nada raro si nos remontamos a sus colas cubistas de 1912-1914 pero su traducción para la escultura en metal en palabras de Josephine Wittes producirá un efecto de una gran trascendencia con un sentido espacial nuevo. La combinación de elementos dispares produce efectos expresivos que evocan figuras reducidas a líneas y estructuras básicas y en equilibrio. Como ha explicado Margaret Rowell Julio González inventa motivos que no proceden de ningún modelo y consigue que estos objetos encontrados renueven el juego volumétrico a partir de su manufactura. Este es el original de Picasso y las catedrales que tenemos aquí en la biblioteca. En 1930 y 1961 Picasso y Julio González realizan otras tres esculturas figura de mujer una cabeza de mujer y otra cabeza con el referente a las máscaras africanas. Por su parte Julio González nos dejará unos cuantos ejemplos esquemáticos de máscaras que podemos verlo con la sala que incorporan ya el vacío en la ejecución. La asimilación de las ideas pictóricas de Picasso y su conocimiento de las propiedades específicas del metal y la manera de tratarlo conducen a Julio González a un universo nuevo desde la escultura de metal donde deja una estela de una gran originalidad que abarcará la práctica totalidad de este periodo de los años 30 continuando y perfeccionando la expresividad de sus esculturas forjadas y soldadas. Esta diferenciación que se instaura en su concepción escultórica está en el origen de la fase más productiva del escultor la que situaremos entre 1931 y 1939. Su iconografía se centra en morfologías que ya habían aparecido anteriormente pero con unas variantes que matizan su origen en su afán por descubrir nuevas formas en el espacio. Se acerca de esta manera a una personal abstracción donde el vacío se incorpora ya a la figura y la silueta se percibe a través de los elementos más útiles alcanzando su dominio de la escultura espacial tridimensional. La mujer ante el espejo será la última y más humana de este grupo de figuras femeninas donde en el Shantzani se exponen los largos físicos y psicológicos. En esta época de plena madurez intensifica sus contactos con el resto de artistas al tiempo que se multiplican sus apariciones en la escena expositiva y sus obras se producen en numerosas revistas artísticas como Calles D'Art como hemos visto antes. La mayor parte de las esculturas producidas por Julio González en 1931 y 1932 se conforman de elementos metálicos encontrados y su aspecto de puzle sus superficies agujereadas les confieren una actitud austera e incluso amenazante. Este momento de la escultura vio el cambio sustancial de la forma sólida a la abierta. Se destacan en las obras de este periodo la ambigüedad lo inescrutable lo enigmático la doble identidad el ego y sus sombras. Si nos destanemos en los casos del sueño que tenemos aquí y la gran trompeta las agujas y conos que penetran en el espacio vacío nos remiten a una cierta brutalidad que por otra parte no estaba de todo ausente en la historia que había conocido Julio González de las décadas anteriores y en el futuro que se avecinaba. En esta serie de trabajos algunos autores han destacado la utilización de determinados elementos surrealistas. Sin embargo la aparente agresividad resulta sobre todo del uso del metal con sus ángulos cortantes formas puntiagudas en contornos afilados que no descartan cierto atractivo formal. Este tratamiento lo aleja de convertirse en un escultor abstracto más y evita al mismo tiempo cualquier alusión anecdótica que encontramos en obras de Giacometti o de André Masson o de Óscar Domínguez. Con la gran trompeta asistimos a la consolidación del principio formal de función constructiva del vacío equivalente y lógico de la forma convexa que define el volumen. En los casos de la cabeza llamada túnel y en los enamorados en el caso del túnel vemos como las plaques triangulares la imagen que tenemos aquí se proyectan sobre ese vacío mientras que en el caso de los enamorados la unión de los dos elementos es la que completa el elemento cóncavo. Hacia finales de 1933 Julio González abandona su taller en la calle Media de París para ocupar un espacio más generoso en Arquell. Allí realizará sus esculturas que combinan las superficies verticales y las formas horizontales con otros elementos como barras y arcos curvos. En 1935 la serie de mujeres sentadas acercan el vocabulario plástico de Julio González a otro artista residente en París del que ya hemos hablado anteriormente que es Alberto Mañelli que concede el protagonismo de su obra al volumen y reafirma así la ocupación del espacio. Alberto Mañelli que se instala en París en 1934 conoce a Julio González a través de un amigo común Cristian Cervós o quizás de otro artista como fue Luis Fernández. En esta época en la que González acude al estudio Mañelli en la Villa Segurá en 1934 o 1935 Mañelli se encuentra trabajando en un conjunto de guas y cuadros que él denomina Piegue Clate o Piedras que Estallan. Es probable que estas dos mujeres sentadas de Julio González y su aspecto más sólido guarden una estrella relación con este contacto que permitió a Julio González traducir estos bloques de piedra en formas antrofomorfas. Una de las culturas más destacadas de esta fase escultórica a partir de elementos en forma de bloque es Dafne de 1967. Estamos ante una de sus construcciones de mayor tamaño que a partir de fórmulas prestadas al cubismo se apropia a la vez de las figuras híbridas surrealistas que adoptan elementos vegetales y humanos. La combinación como podemos ver y la confrontación entre la unión de placas verticales y las barras de hierro curvas captan el instante cuando la ninfa Dafne está a punto de transformarse en árbol. Lo que motiva a Julio González no es, sin embargo, tanto la anécdota del tema como la expresión plástica procedente del contraste de elementos masivos, estáticos y de elementos filiformes dinámicos. Corresponden también a esta época el conjunto de esculturas en piedra que producen un cierto extrañamiento si pensamos en la evolución que hemos visto hasta ahora. Estas cabezas de piedra abarcan desde un realismo con una fuerte carga expresiva hasta la abstracción como la que tenemos ahora en pantalla que es la cabeza plana del beso de 1936. Estas obras parecen a primera vista muy distintas a los trabajos en metal de estos años pero una observación más precisa revela que a pesar del cambio de técnica la base conceptual es idéntica y el resultado plástico comparable. El movimiento producido por el encuentro de los planos y la función de los ángulos para captar la luz. Este aspecto del trabajo de González pone de manifiesto la probabilidad expresiva que oscilara siempre entre unos referentes naturalistas y unas maneras abstractas. Al mismo tiempo que realiza La mujer peinándose del moma en 1936 de planteamiento más lineal lo debemos dedicarse a una serie de torsos naturalistas realizados a golpes de martillo sin estudios previos. Esta técnica la encontramos en estas dos obras como son El gran perfil de Campesina y La máscara de Montserrat gritando que podemos verlo con la sala. En 1936 y en 1937 González se centrará en dos de sus culturas más representativas. Sus dos obras que resumen todas sus investigaciones anteriores y ofrecen al espectador casi todos sus recursos estilísticos. Estos dos trabajos difieren tanto por la técnica que el artista emplea como por su concepción escultural lo que ha llevado a considerarlas un juego de opuestos. La primera la Montserrat construida a partir de una combinación de volúmenes aparece majestuosa sin diseños ni pistas preparatorios y apela a la célebre virgen que representa los valores más profundos de la sociedad catalana. En su ejecución González recurre al tema de las maternidades que ya había desarrollado en otros periodos incorporando el motivo del hijo y de la hoz. La otra escultura de aspecto más abstracto retoma también un tema que habíamos visto anteriormente el de la mujer ante el espejo. Cuando González fue invitado a participar junto a Picasso Miró Alberto Sánchez Calder y otros artistas en el pabellón español de la Esplena Universal de París del 37 en apoyo de la España republicana en plena guerra civil consideró su maternidad como la mejor representación de una Montserrat secularizada espíritu del pueblo tanto para Picasso que venía de aceptar el nombramiento simbólico director del Museo del Prado como para Julio González y para el resto de artistas implicados se trataba de asumir una enorme responsabilidad política al vincularse al gobierno legítimo y su necesidad de ayuda y solidaridad frente a las fuerzas fascistas. El 26 de abril de este mismo año se produce el bombardeo de Guernica que modificó los planes de trabajo de Picasso que se puso de inmediato con los primeros bocetos de su alegato monumental antibélico. La exposición fue inaugurada el 24 de marzo y mientras el público se agolpaba delante del enorme lienzo de Picasso en el interior del pabellón que había construido Josep Lluís Sert Julio González exhibía su maternidad realista que con el nombre de Montserrat simbolizaba la lucha del pueblo catalán y también del resto de pueblos por sus derechos y libertades frente a los fascismos. Sin embargo en un primer momento Picasso se mostró más inclinado a exponer la obra Mujer ante el espejo que sería finalmente incluida en otra muestra la dedicada a los orígenes de desarrollo de arte internacional independiente que tuvo lugar en el Museo Parísino del Yé de Pomme ese mismo año. Aunque desconocemos la opinión personal de Julio González que siempre se mostró muy cauto en sus opiniones es fácil imaginar que su maternidad se adaptaba mejor a la propuesta del pabellón y ofrecía una obra de arte total política una obra que movilizara a las masas gracias a una más que probable identificación por su concepción más realista. La mujer ante el espejo consagrada principalmente a una nueva estructura narrativa más propia de los nuevos lenguajes abstractos no se ajustaba por tanto a estos fines sociales y políticos. Sin embargo veremos como en esta deriva hacia unas obras con una mayor carga expresiva incluso violenta nunca veremos a Julio González caer del lado de la retórica. Su mensaje se caracteriza por su forma de trabajar más austera y depurada. Paradójicamente estos acontecimientos históricos y políticos tienen en la vida de Julio González un contrapunto de una asistencia más tranquila en su vida privada. En 1967 se casa con María Teres Rus y su hija Roberta conoce al pintor alemán Hans Hartung que se instala en Arkei después de ser tal ejército alemán. Se integra en el núcleo de los González donde conviven también las hermanas de Julio Lola y Pilar. La demorfosis que habíamos apreciado en la mujer ante el espejo a medio camino entre un ser mitad humano mitad vegetal evolucionará en sus figuras en torno al tema de los hombres cactus de 1939 como la escultura que tenemos en la sala y que podemos ver ahora realizada en hierro y recubiertas de espinas. Aunque vuelve la confrontación con algunas de las obras de Picasso de estos años la ambigüedad de estas figuras y su biomorfismo nos sitúan ante algunas de las invenciones más auténticas de este autor. Con la Montserrat estos hombres cactus son la respuesta más ejemplar y reveladora de Julio González a la gracia y la española y a la segunda guerra mundial que ya se estaba gestando. Estas figuras sufren un proceso de deshumanización frente a la agresión y la brutalidad hasta adoptar estas formas vegetales que se caracterizan por su poder de adaptación. Estos personajes torturados víctimas inocentes de los intereses de las clases dominantes y sus estrategias acompañarán a Julio González en los últimos años de actividad que no cesó en su búsqueda permanente de descubrir las formas más diversas de la existencia humana y su evolución frente a los acontecimientos históricos. La integración estilística de la obra escultórica de Julio González de sus años de mayor reconocimiento la de los años 30 sigue sin resolverse. Ahí radica su originalidad. Vemos ciertas relaciones con el surrealismo pero también recursos de la escultura cubista y constructivista. Su evolución personal transcurre por la invención de un nuevo lenguaje que se escapa de las recetas y de las formas ya establecidas. Fue capaz de sintetizar en ese constante equilibrio entre todas las propuestas cubistas, surrealistas, abstractas y naturalistas. Su aportación auténtica y decisiva a la escultura contemporánea al unificar los elementos de la materia y el espacio manteniendo toda la tensión y carga expresiva de su dominio de la técnica de la soldadura y la forja lo han convertido en un referente ineludible en el campo de la creación más ambiciosa y profunda. De un material hasta entonces despreciado el hierro y de un procedimiento industrial la soldadura autógena iba a surgir una nueva técnica artística de posibilidades ilimitadas. Su obra se mantiene llena de vida y misterio lejos de toda retórica y destacando por su humildad de medios y fuerza expresiva revelándose ahora más pertinente si cabe cuando asistimos a un renacer de las condiciones dramáticas de nuestra existencia vinculadas a las condiciones actuales que vemos como cada vez empeoran de desigualdad injusticia y opresión que nos hacen como hemos dicho cada vez más vulnerables. Esta definición del valor de la experiencia perceptiva y conceptual marcan su autenticidad y singularidad como lo ha reconocido el numeroso grupo de escultores que han visto en Julio González un modelo en el que inspirarse la materia y su relación con el espacio incorporándolo como parte de la obra. En esta propuesta de análisis de las aportaciones de Julio González al debate estético y artístico que abrió el interés por las nuevas formulaciones escultóricas nos hemos inspirado en esas tramas que llamamos las constelaciones configuraciones que sutilmente permiten orientarnos en la noche más oscura. Estos puntos en el infinito son al mismo tiempo el fundamento de la gran invención de este escultor que descubrió las posibilidades de esta nueva forma de expresión a partir de su primicia de dibujar en el espacio de articular una propuesta plástica que eleve nuestra capacidad de percepción y comprensión de la existencia humana. Estas constelaciones representan el continuo proceso de búsqueda e investigación de Julio González que dirige nuestra mirada hasta descubrir esa fusión de materia y espacio cuerpo y espíritu esa mirada interior que se alimenta de formas y existencias múltiples y plurales. Estas son algunas de sus piezas de hierro que luego podemos ver en la sala. Y las manos. No tendría sentido ni justificación limitar el alcance de este cambio de percepción y visión si no incorporamos otras voces que han seguido la estela de Julio González reconociendo en este punto el gran impulso que fue el artículo que David Smith publicó en Arnibus en 1956 en el que digamos impulsó la obra de Julio González en Estados Unidos el artículo se titulaba Julio González el maestro de la soldadura y con este con esta con esta publicación incorporó la escultura de Julio González en todo el desarrollo de los avances y debates estéticos que se habían producido en esa época en Estados Unidos. Para este análisis de la obra de Julio González hemos invitado a otras artistas a la colección por la importancia que han tenido también en el cambio de la escultura. Desde Rutenbeck y su análisis de determinadas formas rituales a partir de objetos cotidianos y sencillos de los años 70 a las formas geométricas y evolutivas de Tony Smith o las naturalistas primitivas de Martín Chirino. La atmósfera misteriosa de los objetos de George Herald y sus múltiples significados o el precario equilibrio de las figuras de Joel Shapiro. Las metáforas metálicas de David Smith o las esculturas abiertas o transparentes de Jorge Oteiza y Jacques Lipschitz o las figuras antropomórficas rescatadas por Chaume Plensa, el idealismo visual y poético de Alfaro o las esculturas totémicas de Miquel Navarro. Esta nueva presentación de una selección de las esculturas más destacadas de este artista, gran parte de ellas como veremos realizadas en hierro, que modelan el espacio interior y exterior, se ofrece de manera temática para enfatizar los conceptos existenciales que subyacen en la movilización estética de los materiales y su disposición espacial. Para lograr este objetivo se recurre a diversas manifestaciones del pensamiento conectadas al progreso del conocimiento y a la evolución de nuestras capacidades de análisis y percepción, como son la transformación de la mirada, los valores racionales e intuitivos, las estructuras arquitectónicas y espaciales, los procesos y conciencia de las formas y la función del objeto y su defensa de la ficción. La obra de Julio González está con nosotros para quedarse mucho tiempo y acompañarnos, enseñándonos a habitar el espacio y activar la materia, generando tensiones expresivas internas y externas y describiendo la precariedad del gesto y de las emociones. Su arte aúna la representación y la invención para evocar en cada momento y a cada paso ideas y sentimientos, componiendo con el metal, el aire y la luz, una página imborrable de la historia del arte. Muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas y gracias por vuestra paciencia. ¿Tenéis alguna pregunta o algo que queréis? Pues nada, si no tenéis luego ya en la sala seguro que surgen algunas dudas y algún debate. o algo que queréis. Gracias. 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 Gracias.